Que aquí te vuelves loco C.S.C.O. 3, 2, 1, ya ves Ey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jón Igual a las fue un montón Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey, quien la viera en su casa Resulta como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando se revene Le encanta que la ve Cuando ella veré Le encanta que la ve Cuando se revene Ay, mami tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom boom Tiempo a la luz Muévete por pico como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el humor Y maldades fue un montón Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey, quien la viera en su casa Resulta como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando vea Ferrer Le encanta que la ve Cuando se revine Le encanta que la ve Cuando vea Ferrer Le encanta que la ve Cuando se revine Marruzo, maestro Con la lírica de casa Le encanta que la ve Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Uno que te gusta el vacilón Yo sé que te gusta el vacilón Lo mío Cuando se revine air